Recorriendo Expo Agro, la muestra más importante de la industria rural, nos encontramos con el stand de Lifan, la automotriz china instalada en el país hace algunos años y que no deja de sorprendernos con sus modelos, entérate en esta nota de todas las novedades de Lifan desde Expo Agro. Me encuentro con Roberto a la vez que es el responsable de la comunicación de Lifan en Argentina, bienvenido Roberto a nuestro programa una vez más. Estamos en presencia del stand de Lifan en Expo Agro, quizás un evento que para ustedes hace un tiempo atrás era impensado, sin embargo la marca sigue apostando a un crecimiento y lo estamos viendo justamente acá con la presencia del stand en esta exposición tan importante para el segmento, para el rubro del campo. Sí, para nosotros es un evento importantísimo porque justamente nuestra carta de presentación ha, creo yo, la industria más grande de nuestro país, con una presencia muy importante, no solamente con personal especializado en temas de comerciales o de postventa, sino también con una gama de productos muy amplia y que nosotros creemos muy útil también para esta industria como lo es para lo que es la industria urbana. Cuando pensamos en el campo, obviamente pensamos en la herramienta del trabajo que significa un automotor para la gente del campo, pero no solamente es la pick-up para hacer movimientos pesados, estamos hablando de una variedad de productos que pueden llegar a ser útiles en el campo, inclusive los vehículos de turismo o los SUV que ustedes tienen presente acá, o sea, se abrió el abanico de posibilidades cuando estamos pensando en el campo para una automotriz, ustedes que son importadores, ¿por qué pensaron puntualmente? ¿En qué productos se basaron? ¿Cuál es la intención de llegar a este público del campo, al público rural en general? Bueno, hay dos opciones, la versión de pasajeros que calza a cualquier sector de Argentina, todos tienen familia, todos tienen necesidad de espacio, todos tienen necesidad de salir un fin de semana o vivir tiempos privados, así que todo lo que es la línea de producto como MyWay, como X50 o en este caso el anticipo de la presentación del X70, es una oferta en la cual también hoy le estamos mostrando a ellos. Pero particularmente lo que es la gama de vehículos utilitarios como es la familia Foyson, es lo que hoy nosotros queremos ofrecerle al productor agropecuario o cualquiera que participa en esta industria, como una herramienta de trabajo para su logística pequeña o mediana. Estos camiones que nosotros decimos urbanos, pero aquí podemos hablar de rurales, son soluciones a un montón de vicisitudes que ellos encuentran día a día en sus diversos negocios, como puede ser la logística de alimentos para sus animales, traslado de combustibles para su maquinaria, recorrido de campos, logística interna del campo, y así montones de casos que hemos recibido en el primer día hoy y que estaremos recibiendo durante los tres próximos días, justamente basada en una versatilidad de producto. La familia Foyson, como le decimos nosotros, tiene tres hermanos, que son las versiones, la versión track, que es la tipo pick-up, la versión carrozada con tres puertas de acceso, o la versión de caja paquetera, que es la de mayor volumen en relación volumen-carga. Sobre esas tres plataformas es donde nosotros creemos y estamos comprobando que les vamos a hacer mucho más fácil el trabajo también a esta industria y con un producto de mucha accesibilidad, de costos muy bajos de mantenimiento y fundamentalmente con una nobleza de trabajo excepcional. Estamos hablando de costos bajos de mantenimiento y costos bajos de producto. Quiero que hagamos un repaso para lo que es esta gama presentada en esta exposición de los valores que están manejando la marca para aquellos que puedan llegar a estar interesados o verlo con buenos ojos también. Y bueno, toda la línea de SUV está iniciándose en unos valores de 350.000 pesos con el X50 y hoy comercialmente hablando, nuestro tope de gama es el MyWay con 468.000 pesos. En lo que es la línea de productos utilitarios, la familia Foison inicia con una gama de precios de 311.000 pesos, llegando a 350.000 con la línea Vox. Entonces, como podés ver, la amplitud no es tan alta y las prestaciones a la hora de conocer nuestros productos sí son muy altas. Más allá de que sea una fortaleza el precio, hoy es muy importante y está en boga de todos por un tema oficial, si se quiere, las posibilidades de crédito. ¿Cómo manejan ustedes el tema de lo que es la financiación para llegar a estos autos? A pesar de que los valores son bajos en cuanto a lo que son competidores o valores de segmento, ¿cómo manejan ustedes el tema de financiación? ¿Tienen algún tipo de crédito? ¿Se manejan independientemente de la red? Contame un poco, Roberto, para la gente. Nosotros sí tenemos oferta de financiación, la manejamos directamente con los concesionarios. Ellos trabajan con líneas propias o, fundamentalmente, basados en los créditos UVA para automotores. Sobre esas herramientas es la principal herramienta comercial, con la cual, por ejemplo, los vehículos utilitarios, a pesar de tener precios muy accesibles, eso les permite que sea el mismo el camión el que pague la cuota y, en definitiva, trabajando, poder concretar la compra del vehículo cero kilómetro y tener su propia flota de vehículos utilitarios. Estamos hablando de herramientas de trabajo y estamos hablando de un producto que necesita, si o si, tener un mantenimiento que no se puede postdatar. ¿Cómo están trabajando? Me acuerdo que cuando comenzaron el lanzamiento hace unos años de la marca, ya habían iniciado con una red fortalecida en 12 puntos comerciales, más o menos, alrededor de una docena de puntos iniciaron, pero hoy el volumen se hizo más grande, se hizo un poco más federal la presencia de la marca en el país. Contame cómo se están manejando a través de la red y, puntualmente, lo que tiene que ver con la postventa, que es tan importante para estos vehículos. Sí, se creció muy rápido. En dos años hemos logrado una red que abarca casi todo el país. Nosotros siempre hablamos en términos de ocupación de mercado, con nuestra presencia de casi ya 30 concesionarios de servicios integrales. Eso significa que cada vez que nombramos a un concesionario implica que tiene su salón de venta, su fuerza de venta, pero también su taller de postventa, su personal de postventa y su kit de repuestos oficiales y con garantía. Sobre eso es que hoy desarrollamos esta red de cobertura que a la hora de ofrecer una gama de productos es muy importante que el cliente vea también esa faceta del negocio porque muestra la seriedad y el compromiso que tiene la marca con el cliente y, obviamente, con su red de concesionarios. Sobre eso es como nosotros estamos creciendo, fundamentalmente en red de concesionarios, con seguridad, con transparencia, con garantía, con presencia en grandes eventos, mostrándonos en todos los segmentos donde creemos que podemos ser útiles. Y, bueno, sobre eso es que el IFAN está caminando muy fuerte y muy rápido en el mercado argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!